Hola amigos de Trendyz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí con Marco Corral, que es una institución en la moda en este país. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre los Golden Gloves. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No hombre, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí, de verdad. Oye, pues platícame. ¿Qué tal? ¿Cómo viste los premios, los Golden Gloves? Mira, la alfomba roja de los Golden Gloves es la primera del año, con la que arranca toda la temporada de premios por todos lados. Lo que había pasado con los Golden Gloves en general, por ser la primera del año, los vestidos y los looks de todos y todas eran como muy recatados, no se querían atrever. Era una priorización de blancos, de beige, de rosas pálidos, o sea, la verdad era muy de flojera. Claro, claro. Así como un día nublado. Sí, como un día nublado no pasaba nada. Yo recuerdo los looks de Cher, ¿no? Que rompía con todo el molde, inclusive Lady Gaga. Ahora Lady Gaga ya como en señora de las domas, de pelo duro. Entonces, como que... Si le faltaba el portafolio. Sí, y no se atrevían porque también, ya tanto blogger y tantos programas que hablan de moda y los que los critican, pues estaban como que no se querían salir de su zona de confort y era todo recatado y el maquillaje apenas, el pelo por ahí me desecho, pero era como muy, muy cuadrado todo. Este año me gustó porque se están atreviendo, se están rompiendo moldes, este, para bien y para mal, ¿no? Como vimos, no sé, a Drew Barrymore con vestido blanco divino, con muchos, con mucha información si tú quieres. Claro. Con un cuerpazo. Pero el pelo... Y esos pelos, ¿no? Un meterlo, Televisa, Gaviotero, este, como de, como de, como de, no sé, como de, de hecho. Ya sé, como de súper, ¿no? Una cosa ni otra. O las chavitas, por ejemplo, Lily y Collins, que traen un vestido muy bonito, pero le ponen chongo de señora. Es una chava de 17 años, 18 años. Claro, claro. Y la cara, fantástica, ¿eh? O sea, yo creo que sí, el, el, el chongo fue como del terror, ¿no? De que se parezca a su mamá. Sí, y por otro lado, Natalie Portman, ¿no? Que se, se checó ahí su rollo de actriz de los sesentas, porque lo representó a Jackie Kennedy en la película Jackie. Y sí, muy, 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 su vestido de parada, muy, muy, un color muy difícil, porque en televisión se veía mostazoso, y luego en las fotos se veía amarillo. Pero, ¿qué tal la cara? ¿Qué tal? No había ni una pestaña. Tonelada de colágeno. La boca, la cara como dura, y bueno, la reina de colágeno, pues, Nicole Kidman, te voy a platicar, que ya, ya, claro. Y el esposo, que es más mujer que ella, pues, tiene unos rayitos, entonces, yo no entendí. La verdad es que... Sí, ya que está que es su marca de colágeno, ¿no? Sí. Es una mujer tan, era una mujer tan bella que, como que se quitó el botox y dijo, ya no voy a usar botox, pero ahora me la voy a estirar. Entonces, ya tiene un espacio de 20 centímetros de aquí a la oreja, siendo que era una mujer bellísima, bueno, después que era pelirroja. Claro, era buenísimo. Y ahora tienen tres pelos, y mal canchados, y mal esprayados, no sé, no sé, me da mucha lástima que en esa carrera, por estar perfectas en Hollywood, de repente meten la pata, y no creo que hayan ido con el de la Guzmán, ¿no? Pero les echan la cara, ¿no? O sea, le van a ir a los millones, y les echan a perder. Entonces, y hablando de Natalie Porno, dije, pues, pobre Feto, ¿verdad? Porque está su bebé ahí, y en algún momento va a absorber todo... Todo el colágeno, por supuesto. Sí, y todo el voto, si lo venimos, que se está metiendo una mujer a la cara. Entonces, yo creo que, por un lado, sí, me gustó mucho, porque es un cambio muy fuerte del año pasado actual, a que la gente se está atreviendo, pero, yo creo que lo tienen que hacer un poco con mesura, un poco, como decía Carolina Herrera, antes de salir de tu casa, vete al espejo y quítate una cosa, porque te va a sobrar algo. Por supuesto. O sea, el labial, que es demasiado pesado, o el collar, que es demasiado pesado, comparado con los aretes. Nadie nos gana a los mexicanos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Sí, somos muy barrocos. Y siempre es más y más, y tiene más pelo, y hay más arete, pero ¿por qué no está bordado? ¿Por qué no se encaje con la espejuela? Claro, y brillante. Y más brillante, sí, y échale más laca, porque aquí no hay. Pero yo creo que Hollywood se está atreviendo, y eso me gustó, y espero que esa tendencia, que lo estoy viendo desde el Met Gala del mayo pasado, que se llama Manus Machino, la famosa exposición, que era cómo la alta costura se está integrando, la tecnología para hacer cosas maravillosas, pero la gente lo interpretó como, ah, máquina al mano, entonces somos robosos. Entonces, todas las mujeres iban vestidas así, de hombres de jalata, y era como un circo eso. Eso rompió un poco el miedo, y yo creo que eso se está trasladando a la alfombra roja, y de una manera más mesurada, los diseñadores ya no están proponiendo cosas muy limitadas, sino que están permitiendo dejarse ir, tener sus musas y hacer cosas maravillosas, ¿no? Por supuesto, yo creo que ya se pueden hacer cosas increíbles con estas mujeres y con estos diseñadores, ¿no? Al final, como decías tú, y eso me parece como muy puntual decirlo, o sea, tantos vloggers y tanta gente, pues que quizás no tiene como tanta historia, ¿no? Quizás no tienen tanto bagaje como tú, o tanto know-how, ¿no? O sea, que te atreves también a andar comentando y todo esto. Sí, pues ya, porque tienes boca y tienes ojos, ya es como, voy a dar mi crítica. Yo puse en mi Facebook que estábamos también, yo estaba aterrado, y dije, faltan cada vez menos de 24 horas para que aparezcan 2,300 nuevos críticos de moda que se van a atrever a destruir a quien sea, ¿no? Y no es porque yo tenga más tiempo trabajando en esto, mucho de tu crítica tiene que ver con, tiene que ver con que tengas un poco de historia de la moda, que tengas sentido común, que tengas contexto, que estés informado de lo que está pasando, de tendencias, si no la del año pasado, la de la horita, la de la que acaba de pasar. Y también yo creo que para el artista, para el artista es una presión muy fuerte tratar de darle gusto, ¿no? Al manager y al público y al que critica, y al Passion Police, y al Edith Moll, y a Mediol, y todo eso. O sea, no estás ni en una cosa ni en otra. Entonces, un claro concentrado en qué es lo que está pasando la moda en general, ¿no? Bueno, antes era, se usan los sesentas, pues los ochentas son los neones. Si te fijas ahora, en la misma temporada, hay marinero y hay gótico y hay romántico. ¿Por qué? Porque la moda se debe de adoptar el estilo de vida y personalidad de la persona en específico, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo muchísimas tendencias en la forma roja, lleno todo de beige, porque qué miedo lo que van a decir, ¿no? Entonces, sí me gusta eso, que la gente se está atreviendo. Ahora hay gente que va como disfrazada, ¿no? Entonces, también gente que se casa con la tendencia y la ves incómoda con la ropa, ¿no? Como, no sé, puede ser como M. Stone, por ejemplo, que fue mucho de colores... Como ella es pelirroja natural, usaba muchos colores contrarios al pelirrojo, bueno, que combina con ella, que era el morado y que era el naranja y demás. Y ahora se fue por los pasteles, que es muy peligroso porque ella es tan pálida. Y la dices de rosa pálido. Y te digo que fue el number one en todas las redes sociales que fue la mejor vestida. Pero estaba a un grado de desaparecer. Sí, de verse mal, claro, claro. Y el maquillaje le ayudó un poco, ¿no? O sea, el loco un poquito más fuerte, la boca más subida también, porque si no, pues se hubiera perdido, por ejemplo. Y ella siempre utilizó como colores contrastantes. Por ejemplo, la raza afroamericana, porque ya no podemos decir que son negras. Pero siguen siendo negras. Ahora se están atreviendo, por ejemplo, a usar el amarillo y usar el rojo. Entonces, eso es padre, ¿no? Si ya estás de colorcito más oscuro, pues no te le contraste, ¿no? Y no tratas de perderte ahí como en la generalidad, ¿no? Como que sacarte provecho. Y es lo que más me está gustando. De la que se saben vestir bien es porque ponen su personalidad frente al vestuario y eligen lo que debe ser, me acuerdo, a su color de piel, a cómo son ellas, ¿no? Claro, claro. Ahora, veíamos también a Sarah Jessica Parque. Santo cielo con ese vestido. Santo cielo con ese peinado. Fíjate que ella que fue único lo de la moda. Creo que ya pasaron 10 años de serie. Y luego, no te puedes atrever, si no te has metido la mano a la cara y estás muy arrugada y el objeto lo tienes chiquito, todavía se lo delinea de negro hacia arriba de abajo. Claro, claro. Se jala el pelo para que veamos todas sus arrugas de arriba hasta abajo. Y luego se pone unas tresas arriba, mientras Frida Kahlo hay un vestido blanco ahí que no está fitted. Sí, no, y cortado de las mangas merecidas, ¿no? Rarísimo que no. Las mangas muy, muy, demasiado amplias, pero feas. La mujer, bueno, no sé si sepa que la han visto en vivo una vez en su vida, pero la mujer mide ahí de 1 a 50. Sí, sí, claro. Entonces, es súper petite y con tanta tela. Entonces, no sé qué le pasó, ¿no? Y aparte, cada caso es una expectativa. Esa mujer tiene arriba de ella tanta presión de que fue un ícono de moda, porque ella no lo es, que le estaban anunciando, estamos esperando cómo se ve esa era Jessica, porque hace seis años que no pisa la alfombra roja del Golden Globe. Y sopa esférico. No lo hubieran anunciado, o sea, hubiera sido, no sé, la muchacha que iba pasando ahí. Sí, por supuesto, porque, bueno, la vimos en una gala del MED, me acuerdo que era un vestido de Oscar de la Renta, que era fantástico, se veía increíble, ¿no? O sea, ¿y cómo pasas de eso a esto? Sí, como que, no sé, y nosotros que hemos trabajado con celebrities, que nos pregunten, les entran la inseguridad y le preguntan hasta al novio y lo que va pasando, y al chofer si se vende bien o si no se vende bien, que acaban siendo un remedio de algo y, y vuelvo a lo mismo, no tiene que ser gran crítico de moda, sentido común. Si estás pálido, no te vistas de blanco, broncete ese día, o te machapas. Y si tienes la cara arrugada, pues el pelo enfrente, hazte chinos, trata de disimular un poco un rayo de helado, no sé. Claro, hay muchas herramientas, por supuesto. Hay muchas herramientas, pero tienes la cara marchita, no te jales el pelo, estás gorda, no te ajustes, estás flaca, no te pongas demasiado tela. Entonces, no sé, como que tiene que ver todo eso. Algo que es muy importante, creo, es tener como un experto, ¿no? Un experto que te guíe y un experto en el que confiar. Y creo que, como dices tú, ya se ha perdido muchísimo con esta parte, ya cualquiera te dice, cualquiera opina, ¿no? O sea, no tiene un ojo educado, ni mucho menos. Y trabajar el vestuario con el del maquillaje, que es bien importante, ¿no? Claro, hacer equipo, por supuesto. Lo que vimos ahora fue, las cosas muy cargadas estaban muy suaves de maquillaje, las cosas muy simples estaban más cargadas. Claro. Y volvemos a lo mismo, sentido común. Yo creo que trabajar mano a mano, maquillaje, pelo, styling, joyería, pues el resultado es óptimo, como varias maravillas que vimos en el fondo. Por supuesto. Pues muy bien, chicos, no se pierdan este video. Va a estar muy interesante, tiene muchas cosas que aprender aquí. Un saludo, muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Un saludo, muchas gracias.